¡Ey! ¡Hablo contigo! Unidad Agustiniana presenta su programa Hablo Contigo. Estoy rodeado de la plorinata. La verdad es que se llama mango. ¿Por qué se llama esto el mango? ¿Quién me dice? Porque hay muchos mangos. ¿Y dónde están que yo no los veo? En mi casa. ¿Cómo se llama a vos? Celeste Valentina Artizanabria. Valentina Artizanabria, ¿cuántos palos de mango hay en tu casa? Tres. ¡Hay que ir a saltar, a coger mangos allá! ¿Y cuántos niños hay por aquí en la vereda? Muchos. ¿Usted cómo se llama? Dayana. ¿Dayana? ¿Y cuántas orejas tiene usted? Dos. Tiene dos orejas. ¿Y este niño? ¿Este niño me llama? Algozor López. Algozor López. Este sí está flaco. Este sí creo que lleva ahí mucho tiempo. ¿Y otro padre? Aquí hay otro. ¿Aquí allá? ¿A dónde? Aquí hay otro. ¿A dónde hay otro niño? ¿Su nombre? Está dormido el niño. ¿Y este niño? Por favor. ¡Hoy! Oíste, vos tienes que... Si te la das muy duro, te quedas con el mero sombrero. Porque vos ya estás como flaco. Estamos reunidos aquí, nosotros los bebés de la vereda, después de estar un rato con Jesús en la santa misa. No sé. ¿Y ustedes cuál es el más formal en la casa, más obediente? Levanten la mano, ¿cuál es? La más obediente. Pero bien, levanten la manito. Ah, no, todo. ¡No! Todos, muy bien. Todos, chicos. Y de todos los niños, ¿cuál es el más obediente? Levanten la mano. Ahí está, chicos. Estamos en la Escuela del Mango. Es con unas instalaciones maravillosas. Yo creo que pocas escuelas tienen lo que tiene la del Mango. Porque la Virgen de aquí tiene paludismo, la imagen. ¿Está pintado, padre? ¿Por qué no? ¡Blanca! ¿No se ve? No, a todos, a todos. No, le tienen que dar sopita para que se note. Pues les estamos deseando alegría, alegría, alegría. Y por ahora nos despedimos, pero vamos a ser capaces de elevar ese globito, aunque no hay sol. Que el Señor y la Virgen María... ...los acompañen. ¡Chao! ¡Nos sigan bendiciendo! ¡Chao! ¡Chao!